¡Interní de China Radio Internacional, stricte segpas varme el evento en de Esperanduio! ¡No vay demoi, varme fokusoi, mal samai opinioi! El italuyo, vicepresidando de Teo, tut monta Esperanduio nulara organizo. Cari amikoi, nun buvole segpumin, gai kune konulin. Carai ascultantoi, nun estas la Esperanto di Saudigo de China Radio Internacional. Bonvole darigu bien ascultadon. ¿Dónde aún aprendiste en universidad? Sí, y me he estado en las tres semanas, y me he estado en el estudiante. Estudiente de la Politécnica Universidad de Torino, pero también he estado en España, en Barcelona, en Cataluña. El buen esperanto me interesa, pero también me ha estado en la universidad en España. Sí, también me he estado en la universidad en España. Sí, también me he estado en mi estudiante y mi esperanto agado. Me he estado en el tiempo para diferentes agadoes, y me he elegido efectivamente en Europa organización de los estudiantes de la Sociología. Así que me he estado en la organización, en la que todos se encuentran en eventos, se encuentran con otros estudiantes de Europa, y me he estado en el tiempo, organizando cosas, colaborando cosas, y eso es muy importante la entrenación, que no me he estado en la universidad. Pero yo aparte, que ya me he estado en la manera. No, en infancia había dos foles en contacto con Esperanto, y leí en el escudo, y leí en el barrio. Nunca existía ese motivo, sino que no iba a cantar. Hemos hecho muchas preguntas, cuando me hicieron intervistos con los exteros, y me hicieron un poco de peligro, y me hicieron un poco de la esperanza del grupo de Teramo, que salieron entre la urbana. Y ahora, cuando me hicieron un poco de tiempo, me hicieron y me dijeron, que hicieron una propuesta de lengua, de internazía, un poco de comunidades de la gente dentro del mundo. y no. Me viajo mucho de mi hijo, de mi familia, de mi familia, porque es muy fácil comunicarse con ellos en Irlanda. Me he visto que hay una grandiosa idea que vivimos. Y creo que es muy buena que tu lengua sea fácil. Me he visto muy buena impresión de la lógica de Esperanto, porque me dicen que es un computador, como un ingeniero, y yo me he visto una buena manera, porque me he visto que la lengua de Esperanto es muy pensada. Tienes tres efectos para comunicarse y también es muy fácil aprender. Tienes tres intereses a mí, y yo me he visto que la lengua de Esperanto se puede escribir. Esto es ideal para comunicarse como personas, y en la lengua de Esperanto, y en la lengua de Esperanto, y en la lengua de Esperanto, y yo me interesaba y también también me he visto que la lengua de Esperanto. Y yo me he visto que la lengua de Esperanto, y no me he visto que la lengua de Esperanto. ¿Tienes que la lengua de Esperanto en la lengua de Esperanto? en la lengua de Esperanto, y 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 en la lengua de Esperanto, que la lengua de Esperanto y en la lengua de Esperanto, y en la lengua de Esperanto, y me hubo muchos contactos entre Europa y el mundo. Bueno, es bueno como todo, yo puedo motivarme a hacer mucho más. Por ejemplo, en Italia yo no soy un padre de yo, de Italia Esperanza Ionlaro, ni si estuviera en la Plencresca Sozio en Italia Esperanza Federación, pero también me hubo muchos grupos en mi región, en Barcelona y en Torino, pero yo pienso que todos deberían estar. Si, si, pero también hay otros grupos. Entonces, yo diría que a mi mayor nivel hubo en Esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre la Ionlaro y la Plencresca Sozio de Esperanza? No, cierta diferencia es la age de los miembros. Si, en el Ionlaro y organiza, la verdadera age, puede ser entre dudas y dudas y ven. En la Ionlaro y organiza, luego la verdadera age, es 60, 70 o más. Esperándome mucho más. Y también, si logra, es más simple y más. Si, en el Ionlaro y organiza, ellos tienen un poco de conforto, tienen un poco de finanzas y remedio, pero ellos tienen un poco más grande, pero también en ese grado que yo estoy en la espera en contigio. Si, en el Ionlaro y organiza, ellos tienen un poco más grande, y me dicen que en el tema del Congreso, si, en el Tenerife y en el Club, yo, más informado, y también en el trabajo en la manera, es más simple y comprensible, yo no me voy a tener un poco más computilléme, no me voy a tener un poco más flexión, pero no me voy a tener un poco más burocracia en la manera en el Ionlaro y organiza. Pero en el Ionlaro y organiza, ellos tienen mucho más tiempo en convenios, muchos discutiendo sobre las cosas que yo considero de tal, y ellos también pueden tener un poco de consejo, porque hay nuevos desafíos y nuevos remedios, que tienen que tener un poco de intercambio. Queridos escuchadores, no es la esperanza de salud de China Radio Internacional. ¿Quién quiere darles un poco más escuchado? ¿Veis también haces lo que en la Vercella Esperanto Club? ¿Quién eres? Vercella es el nombre del libro en que estudié en el Centro en el Tenerife. No, en plurio urbano y urbano en Italia, si me piensas en general, es un grupo de personas que ocupan el Espíritu. Y en Italia, uno de los trabajos de la localidad, se organizan cestas en curso. Ya, es bueno, hay un curso en mi mismo y aprende el Espíritu. Hay un instruido a personas que nos encuentran en todas las semanas, y que nos pueden leer las palabras y hacer todo el trabajo. Por lo tanto, si organizan cursos para producir el Espíritu. Para comprenderlo también, si está informado a cada uno de los trabajos, por lo tanto, 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 por lo tanto. Por lo tanto, también, por lo tanto, 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 por lo tanto. Y luego, de pronto, hablé de los trabajos a la localidad, para hacer un trabajo oficial, sobre el Estado, sobre el Estado y sobre el Espíritu. ¿Cuál es el clube? No, en realidad es un gran problema. En ocasiones comenzamos el curso con 10 hombres, y en ocasiones de hacer un curso específico con un hombre. En Vercelli es un gran urbano, ya que hay un cuarto milenio en la gente, en la ciena a un punto que se ha ampliado el pueblo, en Italia hay un nombre en urbano, y también hay un montón de personas también en los cursos. También, si se ha interesado, se ha interesado en la ciudad, y si es un hombre que quiere enseñar, y si no está. No, me parece que estás vicepresidente de la TEO, y si responde a las internazionales cosas? No, con respecto de la TEO, me diría que más de la TEO es la internazionalidad, y la TEO, que tenemos las infecciones y las clúbicas, Y aunque a mi chiste, el U.M.A.S. es un experto esperanto, a quien presenta esperanto, a quien participa, a quien participa y a quien participa. Esempio, este es parte de Europa Ionulara Forum, que son plurios organizadores Ionulara de la Internazía Lugia Cruz, a quien participa, a quien participa, a quien participa es de los maturistas, a quien participa es de los espirituales, a quien participa, a quien participa, y a quien participa en el trabajo de la Forum. Y, por lo que no responde solo a los relatos en general, me obliga a dar un detalle con algunos organizadores, por ejemplo, las instituciones internacionales como la UNESCO, por lo que no responde a los relatos con ellos, por lo que no responde a algunos eventos de la UNESCO, y también queremos colaborar con los organizadores organizados como la UNESCO, y también queremos colaborar con los instituciones internacionales como la UNESCO, y también queremos colaborar con los estudiantes internacionales como la UNESCO, y también queremos colaborar con los estudiantes, y también queremos colaborar con los estudiantes. Y, por lo que no responde a los estudiantes, por lo que no responde a los estudiantes, y por lo que no responde a los estudiantes, y también queremos colaborar con los estudiantes. Por lo que no responde a los estudiantes, por lo que no responde a los estudiantes, por lo que no responde a los estudiantes, y por lo que no responde a los estudiantes. ¿Cuál es el trabajo más grande? ¿Cuál es el trabajo más grande? Me dice que el trabajo más grande es el trabajo más grande, porque ya en Europa no tenemos algunos actividades que queremos ocupar para ti, sino que tenemos un trabajo más grande en Europa, sino que en Europa no es el trabajo más grande, sino que en Europa no es el trabajo más grande, sino que en Asia, en Afrique y en América. Y eso es el trabajo más grande, sino que en Europa no es el trabajo más grande, sino que ha hecho mucho trabajo más grande, sino que han hecho un contacto con las instituciones extreo-europas, como ellos en el que nos entrevistan, también interesan los estudiantes que quieren actuar y trabajar en la Comisión sobre el relato de los estudiantes. Así que, por lo que hacemos, también están interesados por los estudiantes, que no, ni que no lo que sea, ni que es solo quien le hace todo, y también también los jóvenes que están atentados, representan estos entiagados. Pero quiero darme buenos amigos, todos los escuchadores que quieren activar, si puede contactarme con mi red poste, michaelstrecetoboris.org y se me propone, porque, ya, quien me dijiste, menos me farás de todo el trabajo, me sospechaste mucho de los hombres que yo prefiero, de origen. ¿De quiénes hombres vos besones? ¿Las condiciones de la laboración estás aquí? No, uno afero es hacerte el agio, temanamente, pri te yo agado, que es un hombre que yo hagas distinto de chiaro. Acero, 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 acero de otras lenguas, pero, ya, uno debería hablar con los esperantistas, y uno debería hacer interacciones en eventos, mientras que uno hablaba en inglés, o en inglés y en Francia, en Europa, me diría que en América, uno también usa la hispana y en el sudoamericano, acero, 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 y los hombres que yo también prestan problemas, que los diplomáticos y que, por lo que hemos tenido un contacto muy bueno, y me da una buena impresión de los alumnos, los hombres que yo pueden representar ellos, que tienen interés también en las políticas, pero a veces los consejos deberían ocupar los trabajos más generales, y le relató muy raro, que fue solo un flanque de la lengua de Nero. Si me debes resumir, me gustaría personas que se pueden hablar de las lenguas, que son los socios y que son los sistemas. ¿De qué lenguas se pueden hablar? Me pueden hablar de las lenguas, que son evidentemente Esperanto, la Italia, que es mi lengua de la lengua, la Angla, que empecé a aprender en la lengua, y en el primer lugar en Barcelona, me he estudado la Cataluña y la Hispana, que son las dos lenguas de la curva. Y por lo tanto, me he tenido tres bases de estudios de la lengua de Serbo-Croatia, porque me he estudado mucho con mi familia, y me he estudado la lengua de la humana. ¡Wow! ¡Buenos días! Gracias a ti, Michelle, por aceptar mi entrevista. Gracias por ver el entrevista. Y un saludo a todos los escuchadores de China Radio Internacional. ¡Gisbaldo! ¡Gis! 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 ¡Gis!